¡Bienvenido! 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 de niñas y niñas de entre 5 y 12 años que laboran como trabajadores del hogar, al que de sus patrones les pagan una misteria, entonces en trabajar más de 10 horas, de los más de 2 millones de empleados domésticos oficialmente que existen en el país, un 30% son menores de edad, hecho que viva la ley laboral, la cual prohíbe el trabajo infantil de menores de 14 años, denunció Marcelina Bautista, presidenta de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Hogar, que nos da este caso. Gracias. 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 Se reconoce entonces básicamente al sindicato como una de las partes. Se reconoce la representatividad legal de todos los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas. Se nos nombra ya en el acuerdo Trabajadores No Liquidados que somos los nuevos a encontrar La Revisión Laboral del Sector Eléctrico y además también nos permite picar una fecha para el análisis de los acuerdos, que es el último día de noviembre. Y lo señalamos así porque también queda amarrado con el propio presupuesto de ingresos de la Federación para el 2012, donde participó, o actualmente, el diputado federal Armando Ríos Fico. Además, también, como en los otros temas, que es el tema de la agilización de las audiencias para la libertad de nuestros precios políticos, ahí en la mesa dije que ojalá nos mandaran con la juez, que se tardó 12 horas en darle la libertad al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, rapidísimo salió, y ojalá nos toque esa juez que permita que nos acompañó rápidamente, que salgan, porque hay una serie de contradicciones en el Poder Judicial, para unos sí le aplica la ley pronta y expedita, y para otros, pues ahí están en la cárcel, jugando una serie de denuncias que no tienen elementos para poderlo probar. Bueno, pues, efectivamente, las mesas de denunciación van a reiniciarse a partir del lunes, van a empezar a analizarse los procesos de reinfección laboral y la liberación de los precios políticos, ¿qué es lo que queda pendiente? Porque ya les liberaron parte de los precios políticos que tenían en la cárcel de la cárcel. Sí, los cheques de depósito que los incautó la PGR a través del Ministerio Público, se los devolvieron. Y también esos cheques son por los que lo utilizaron para hacer una jereña en contra de tentativa de fraude. Ayuardo Ovadilla, la apoderada legal del sindicato de servidor, pues ya no los entregan. Y también el Poder Judicial, que es lo que va a hacer, que nos dijeran a ellos que había elementos que nos dictan un auto de formal prisión, primero también una orden de atracción, que nos dictan en el auto de formal prisión la suspensión de derechos políticos, también nos querían fichar en los juegos de encuentros. Y por esto, pues, se les cae de medio elemento, pues, esta tentativa de fraude, los cheques están a nombre del sindicato mexicano de los crisisistas, y están a nombre de Eduardo Ovadilla Sarsa, que en ese momento, en el año 2010, tenía toma de nota. Entonces, observamos que la Administración y Procuración de Justicia obedece a intereses políticos, a revanchas políticas, y no al interés que le da la presidencia. Juan, y fíjate que yo escuché muchos comentarios de que la gente dice que les dieron tantos millones, les dieron. Es importante comentar que el dinero de los crisisistas son las fuertes indicadas. Sí, además, todos los que obedecen a los intereses del gobierno, como Martín López Dóriga, como Carlos Marín, como todos esos analistas políticos que escriben, así habían orientado a la sociedad, porque están todos los días diciendo que el conflicto era un asunto de dinero, y no, el asunto es un conflicto generado por el gobierno, para acabar a un sindicato democrático independiente, que se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica, que se opone a que sigan entregando la fibra óptica a las empresas privadas, que se opone a trabajar con los contratos colectivos de trabajo, porque también está la reforma de la ley del trabajo. Eso no dice nada. Los recursos económicos son del sindicato, las aportaciones de los trabajadores y privados para el sostenimiento y la administración. Así establecen los propios estatutos. No es un solo peso del gerario público, ni de los impuestos de los mexicanos, como trataron de orientar, y Ciro Gómez Lelo y todos estos que le decen a los intereses del gobierno, decían que era un botín de tres mil y tantos millones de pesos. Por eso vinimos a conocer las cifras de cuánto es, y además de todos los arreglos que traemos, y nosotros sí rendimos cuentas a los propios trabajadores de las asambleas. Bueno, también el conflicto tiene que ver con que surgieron a la privatización de los fondos de retiro de las pensiones. Pero bueno, a partir de esta semana, la mesa de trabajo para atender el conflicto de electricistas se tomará cada lunes para analizar y resolver el tema de la reiniciación laboral y productiva de los miembros del sindicato mexicano de electricistas que no serán licitados. En entrevista con frecuencia laboral, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, explicó que entre las opciones de inserción laboral está la aprobación para crear una nueva empresa de lunes que se está en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar. La mesa de trabajo tiene distintos componentes. La responsabilidad es del gobierno federal y nosotros como coadyuvantes del gobierno del sindicato federal y el Congreso en el caso del Estado, lo que busca es que se le deciden que todos los días no pueden ayudar a este trabajo. La programática de raíz para tener condiciones en que la discusión aquí en la Cámara permita la conformación de un organismo desprezado que lleve a cabo muchas gracias a los puestos del sindicato en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Pues el pasado 14 de julio del 2011, porque ahí reconocía que había corrupción, pero no en medicina, sino que dijo que había corrupción en el Fondo de Vivienda del Issste, porque se otorgaron a los trabajadores al Servicio del Estado créditos habitacionales mayores a los que les correspondían. Sí, y en esa sesión los diputados pidieron que se sancionara a los culpables, pero no se hizo nada contra quienes provocan la escasez ficticia de medicina, ni contra quienes están ganando miles de millones en eso, sino que de inmediato las baterías se canalizaron contra los trabajadores que recibieron créditos del Foviste. Un día después de la comparecencia del director del Issste, el 15 de julio del 2011, la Procuraduría General de la República presentó ante el Ministerio Público General a 100 trabajadores de la propia PGR que habían recibido un crédito habitacional, pero ahora son alrededor de 10 mil empleados públicos, los que podrían ser usados como chivos expiatorios. Yo me llamo Cleotilde González Salazar, soy trabajadora del Issste, soy enfermera, se me otorgó un crédito para vivienda, donde me dijeron que me iban a descontar el 30% de mi salario a 30 años, que me hizo entrega de mis escrituras y demás. Pero en el 20 de abril me llegó una notificación de la Procuraduría General de Justicia donde me tenía que presentar, acompañada de un abogado que estaba acusada de fraude. Me preguntaron en mi expediente y en mi expediente aparece el coque de mis escrituras que me entreguen, porque ni siquiera el formato corresponde a ellos. Y donde el salario que yo tengo, mi sueldo va a ser ese doble. No, no, no señaló. O sea, no señaló. Yo entregué la coque de mi hijo, ese es el único trabajo que me tiene, es el que me traiga en mi trabajo. Y de ese trabajo fue el que te entrega la coque, yo tengo el original. Pero la coque que me entregué no aparece, lo que aparece es solo. A la consulta, es para que se tratara de ser entrega. Bueno, precisamente tenemos un invitado que nos va a dar... Sí, para más detalles sobre la amenaza que cierne sobre los trabajadores al servicio del Estado de ir a la cárcel, de quedarse sin trabajo y sin vivienda, se encuentra con nosotros Mario Sánchez Roque, quien es vocero de los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria. Bienvenido al nivel laboral. Muy buenos días. Le agradezco mucho la atención. Ya duro le agradezco mucho el nombre de todos nosotros que nos hayan visto el espacio. Hemos pedido en varias ocasiones a diferentes medios y como que no quieren orientarse a este movimiento, entre ellos a la guerra, pero aquí, por ejemplo, en el Lomas de Iztapaluca, quien la constructora es aspeja. Y aquí ya tenemos ningún problema. Yo vengo en nombre de los compañeros de la Secretaría de la Reforma Agraria, pertenezco al movimiento que está encabezando Lomas de Iztapaluca, que es de Caldados por Coviste, pero tengo particularmente a explicar el asunto, no vengo de representación de ese movimiento, pero sí voy a hablar en lo que nos contiene nosotros como trabajadores de la reforma agraria y les hago una breve semblanza de cómo está todo el asunto. En el 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Reforma Agraria nos invita a apuntarnos para el concurso de selección. Entonces, nos apuntamos, tuve la oportunidad de ser uno de los apuntosados. Él dice, tienes la oportunidad, búscate, te cuento un crédito de 280 mil pesos, busca donde se conviene, buscamos en el Instituto Federal, porque definitivamente no sería para nada. Nos invitan a un accionamiento que se llama el accionamiento Lomas de Iztapaluca, la casa muy bonita, la familia me encantó, pero personalmente el crédito no nos alcanzaba. Se acerca con nosotros la cartera de vivienda del sindicato, dice, Mario, te interesa el accionamiento Lomas de Iztapaluca, y te dijeron, mi familia le gustó, yo te puedo conseguir un crédito a tope si me haces la contratación ahorita. Entonces, yo comenté con mi familia, decíamos que estamos de acuerdo en esta parte, no estamos a lograr nada, si es aquí en el Instituto, usamos en Iztapaluca. Me entrego copia de mi documento, que es el cheque, que es el que entregamos todos, un documento que nos dan en el trabajo, y le firmó el documento. A los ocho días me dice, Mario, ve a escoger tu casa, aquí es con mi casa, y dentro de 15 días me entregan tus escrituras y las debo en tu casa, y aquí está. Así es, me entregaron mis escrituras, y pues contentos. Bueno, me decían que ustedes no tramitaron la alteración de su salario ni el crédito en sí, no lo tramitaron directamente ante el COVID-19 y lo dejó la conspectora. ¿Cómo es ese procedimiento? Ese procedimiento, que es lo que comentaba, les entregamos el cheque en original, le sacan una copia, y la carta del trabajo donde especifica a qué nos dedicamos y qué hacemos. Aparece todo nuestro historial. Nosotros lo entregamos, así como lo planteo yo, somos 40 reformas reales que entregamos a la cartera del sindicato. Hoy quiero aclarar que el sindicato ya no es, era hasta el 2010, hay una nueva dirección sindical que se nos está poniendo en todo lo que puede, pero sí fue en el anterior y entonces entregamos todos nuestros documentos y de ahí partimos a que ya nosotros volvimos a ver nuestros documentos, porque nos entregamos escrituras, nos entregaron la casa, todo esto, partimos en sí. Ahí los entregamos y nunca más volvimos a ir más que al notario público a firmarnos para hacer escrituras. Muchos sí nos paramos y dicen, señor notario, el pide que leemos 480 mil pesos, no hay problema. No, señor, si se fijan, pues este es un documento pedatario, sin errores, no hay ningún problema. Y si se fijan, es que traigo una copia y se la puedo hacer de acá y de acá, donde habla de que 30 años por 30 años y 30% de tu sueldo, y no hay como variar, no, inclusive los notarios y a la notaría no nos pueden dar un documento fiel, o sea, en la misma notaría abre usted el expediente de este asunto y están los originales, copias de los originales que nosotros entregaramos. Yo no sé cómo el cofín se tiene la notaría. ¿Usted cuándo se lo entregó? Pues según esto, le hubo cerca, me hubo cerca de esta hora de 480, ahorita ya hubo como 700, con todos los impuestos y todos. Y si ha ido pagando, ¿no es con los impuestos? Sí, a los niños les cuentan, inclusive en 2007 me entregan mi propiedad, en 2008 hay un movimiento ahí de raro, aparece en el cheque que me quitan el 50% de mi sueldo, me acerco a preguntar a los recursos humanos, mis hermanos es que nos llegó una circular, que debemos de quitarles el 50%, una circular, con un oficio. Entonces, nos pasamos al sindicato, nos piden que nos amparemos en contra de la autoridad que es el secretario de reforma de área cuando no era por ahí, debíamos habernos ido a no a Zopoli, que empezaba demandando el pago y algunos, desafortunadamente la impedicia de falta de experiencia en este movimiento que el sindicato en algunas partes perdió, como en mi caso, el 50%, perdimos el amparo, otros se obtuvieron la suspensión. ¿Qué pasó? Me siguen quitando el 50% de mi salario indebidamente porque la ley del Issste no es rey vieja, el 730% de nuestro salario durante 30 años, a menos que seamos morosos. Nos vamos a un corte. ¿Estás escuchando? Ahora es que es difícil la situación para los trabajadores en el servicio del Estado porque, primero, no te pueden descontar más del 30% de tu salario. Segundo, hay una escritura donde establece cuánto es el monto del préstamo y las condiciones de pago. No es nada más que les incrementan el monto de los prestados, sino también les incrementan el descuento. ¿Y la situación legal para ustedes como trabajadores cuáles? Vamos a empezar el Estado de la Defensa. no hay, tenemos solo competencia. Este movimiento empezó por el asunto que pasó con la PGR. Entonces, nos damos cuenta que Función Pública le mandó a todos los que tienen documentos que están de fraude y de falsificación de los que tienen. Entonces, eso es por una parte de la detención de la gente, dos, la Función Pública no puede destituir el trabajo, y tres, perdemos por todos lados, podemos perder tanto el trabajo que no está detenido, los amparos están alrededor de 35 mil pesos, entonces, tú dices y está la casa porque van a plan quitar el trabajo de dónde vas a pagar la casa. Y dicen para el hijo de tu familia. Así, por ahí va el asunto. Entonces, ahí la constructora tiene que ver porque aquí es la constructora azteca, que vemos que es entre Sofolio, Foviste y la constructora, pues nosotros no tenemos acceso a los créditos, entonces, inclusive cuando nos llega una carta de Foviste nos dice que tenemos de aquí al 30 de enero del 2012 a liquidar esa demasía que estamos solicitando, que se está solicitando el FISTE. Obviamente, mucha gente hizo un esfuerzo extraordinario para poder sacar esa casa y nos mandan aquí un documento donde dice que tenemos hasta el 30 de enero del 2012. De esa misma carta derivada le dijo una carta al señor presidente de la república y le dijo a la gente en que eran el título personal. Los señor presidente de la república algo está pasando, nos están aceptando, en sus intereses y estamos mal, yo repito su intervención, yo sé que no es el señor presidente de nuestros profesores y nos vuelven a mandar a Foviste y Foviste me contesta y me puede dar la copia, que no, que no le importa. Bueno, le quiero informar que en la comisión de vivienda acordaron quitar a compadre a los titulares del Foviste para que expliquen esa situación y tratar de soltar una solución política porque ustedes se están pagando. Así es, no, 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 porque algunos funcionarios están corruidos con algunas otras autoridades privadas y evidentemente lo que siempre se debe en la culpa tiene menos posibilidad tiene defensa y yo creo que lo que podrían hacer ellos es denunciar ante la función pública primero a los encargados de este negocio presentar una querella en la justicia porque resulta responsable por lo que le están acusando y por lo que le están causando un daño no solamente moral sino patrimonial. Sobre todo, y una tercera cuestión que se desprende de ahí es que en 14 años pagarán su crédito conforme lo procede sino el compañero pero por los intereses le está subiendo a una manera desproporcionada casi más del 100% de lo que tiene que pagar el crédito original que le dieron y eso nos demuestra pues la política social que se sigue en este país. ¿Podría ser activismo o figúrese como activismo que es ilegal, no? Recordemos que en la reforma que se hizo a la ley del liste precisamente es donde se viene ese cambio tan fundamental que ya se hizo en el Iconavir porque anteriormente los créditos que se daban para vivienda tenían un crédito mucho más alto y un crédito mucho más largo y ahora no porque ya funciona de acuerdo a la lógica del mercado y esa lógica del mercado no la hacen los trabajadores sino la hacen los bancos fundamentalmente. Vemos aquí el trabajo del secretario de la función pública prácticamente han salido escándalos de funcionarios como por ejemplo los festejos del centenario del edificio del Senado de la República el tema de CFE prófugo Néstor Félix Moreno y ya se acusaron a Estados Unidos de fraude por los diarios y los que generan la riqueza los que están trabajando a día ahora resulta que son delincuentes son la administración y procuración de justicia en este país al servicio de los intereses económicos de grupo y de la hacha pública. Bueno pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Pueden visitar www.frecuencialaboral.com ahí ya publicamos una información desde el 1 de septiembre que se dieron hablar a la tribuna ya en el mismo ante la Cámara del Diputado por todos los indignados de este país y visítenlo www.frecuencialaboral.com y ahí no nos vamos a publicar lo que usted me está comentando. Nos vamos a más información. Bueno pues contrario a las cifras que pronosticaba el gobierno federal sobre la creación de más de 600 mil empleos durante el presente año y que también presumía tanto el secretario de Hacienda bueno el ex secretario de Hacienda y el de Trabajo que se iban a crear más de 600 mil pues no resulta que para la empresa de recursos humanos Manpower solo se van a generar 500 mil para este 2000 ante la perspectiva de un escenario menos dinámico en economía nacional y ellos ya tenían un pronóstico que sería de 550 mil pero lo bajaron porque las cosas como la economía nos está moviendo no hay dinero el mercado interno no se mueve la gente no tiene para comprar bueno pues entonces las cosas están un poquito más complicadas y también señalaron que no se ven indicios de despidos masivos o pánico como ocurrió en el 2008 y 2009 ya que a diferencia de esos años en esta ocasión no se previo una recesión sino solo una desaceleración que no se vuelve una recesión que no se vuelve una recesión y no se vuelve una recesión Gracias. 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 ¿Puede haber una consideración para que le reduzca en el muro de la pensión, licenciado? Yo creo que sí, depende mucho de cómo le hayan planteado la pensión alimentaria, supongo que los hijos serán menores, y por eso le plantearon esa cuantificación, pero de acuerdo al artículo 320 del Código Civil del Distrito Federal, hay dos causales por las cuales puede pedir la reducción o la anulación de esta pensión. Una de ellas es que el que propone la pensión ya no necesite de fe, es porque quiere decir que los hijos ya crecieron, y si la esposa no necesita eso, automáticamente la atención se le puede quitar. O dos, que el que proporciona la atención, esté demostrando las limitantes que tiene para sobrevivir, y entonces puede hacer una consideración al juez para disminuir la atención o cancelarla. Pero tiene que presentar el demanda entre juzgados donde le ventilaron la atención. ¿Y usted le está en el 16? 55, 16, 77, 97, 88. Bueno, pues agradecemos a Gaby Barragán y a Enrique, no sé, este día, pero bueno, ellos nos están transmitiendo bien, Carmen, ¿nos puedes platicar a través de qué sitio, por favor? Hola, buenos días, a través de www.praternidaddejubiladosla.blogspot.com Bueno, también nos visita este día el señor Oscar Quiménez, el señor María del Rocio Aguilar, Silvia Aguilar, el señor Puebla Hernández, el conocido Poppeye y Marco Antonio Márquez. También ya llegó Toño Peregrino, muy buenos días. Nos damos un corte y regresamos. Les recuerdo que no se convirtió. Profesores diferentes aglutinados en la coordinación de nuestros trabajos de la educación presentaron ante la Comisión de Presupuestos y la de Educación de la Cámara de Diputados una proposición, una propuesta para el presupuesto educativo del 2012 donde ellos demandan que se implemente en 4.10 del Producto Interno Bruto el área de educación. Además pidieron que no se asiguen más recursos al CONAFE, al programa de ciclo media y a la Alianza para la Calidad de la Educación. Certo y final considero que esos programas no se les debería dar más dinero. Vamos a escuchar este comentario. Bueno, estamos planteando que toda la educación se reviente a su sentido original del artículo 3º constitucional. Estamos planteando que otras políticas sean por una niñez sin antes de decir asegurar que el presupuesto 2.12 para los niños y los niños en la escuela que tienen muchos problemas de la educación de esta levante y además de que la región de los cachos no ascilia el número de desayunos de las escuelas se siga autorizando la presencia de la comida de chatarro en la escuela. Lo siguiente es que el elemento de ser efectivo es el hecho de los niños a una educación pública gratuita. ¿Le digo el toque crítico? Vamos por más y por la vida. José Luis Chávez, Vizapalapa, hace dos años soltó con un crédito de banca firme y en septiembre del año pasado cayó en frantera vencida. Y eso ya aumentó su crédito a 21 mil pesos por intereses que quieren que paguen una selección. Esto se lo vamos a pasar al licenciado Luna, trae las llamadas al abogado. Y Victoria Pérez dice que una de sus vecinas la amenazaron en el CCE por embargarla si no paga su residuo de luz. Gloria Sánchez de Catepec, que el día de ayer la despidieron, en donde trabaja tiene 18 años trabajando y le dan 50 mil pesos. Si quieres saber cuál es la cantidad correcta. Ahorita le decimos al licenciado que le dice teléfono. Aurora Sandoval de Cuarcalco, dice que ahora que el TIC quiere ganar la presidencia, debe apoyar a los trabajadores. Vicente Luna, déles su teléfono. Con todo gusto, 55, 16, 77, 97, 88, el lunes a viernes, con todo gusto, nuestra comunidad. Y también en www.faconsalaboreal.com, en el botón Conoces tus derechos, puede encontrar todos los datos de extensión Luna. También llama Eva Sánchez, felicita a Martínez Paz y dice que hombres como Martínez visiten el país. Y también le pregunta a la señora, ¿qué puede hacer su hermano que se residió de una empresa? No le devuelve lo del COVID-P, ¿qué puede hacer? Bueno, eso también te voy a dar a ustedes los datos. La señora Edarta pregunta, felicita a Martínez Paz por su lucha heroica contra el criminal, contra una persona que está en los pilos. Continúa el apoyo completo por parte de la población y felicita a los trabajadores en resistencia. También Armando Ramos, el preoriental, se jubiló en agosto del 2010, a casi un año de haber empezado ese trámite, cuando le dieron su jubilación. Se bajaron de categoría y obviamente le dieron menos dinero de lo que correspondía. Y se lo va a pedir a usted y también llamó José Bolaños Hernández. Mándaselos a Martínez Paz y a los trabajadores en resistencia, que le echen muchas más ganas. Y bueno, vamos todos a la victoria. Víctor Maya de Pachuca, felicita a Martínez Paz y a Lesmer por su lucha heroica. Tiene el amparo sellado por Profeco, pero le llegó un aviso de la CFE, donde dice que le cortaron la luz el próximo lunes. ¿Qué puede hacer? No, aquí no les pueden cortar la luz, está amparado. Bueno, tiene su queja en Profeco. La propia ley establece que tanto no se resuelva el tema de Profeco, se le dieron. La propia ley establece que no puede cortar su minuto en el público. Además, ninguna de las pruebas de ciencias es que el usuario no ha hecho ningún contrato de luz por Comisión General de Electricidad. Está con Luz y Cuerza del Centro. Ese tema está todavía en discusión en el Congreso de la Unión. Luz y Cuerza del Centro no sea distinto, tiene personalidad jurídica. Y son temas que están ventilando. Hay mucho más llamadas también de María Elena Méndez, que se felicita a todos en el programa. Y también a Luz y Cuerza, por los logros obtenidos. Y para preguntar, dice, sobre la reinserción laboral, que sí es en el sector eléctrico. Y eso lo dejamos claro, ya subimos este documento que está firmado por Secretario de Estado. Lo leo muy rápido, dice, las partes acuerdan a analizar y resolver sobre las vías que procedan para la reinserción laboral y productiva de los trabajadores, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no se han liquidado respecto de la extinción de luz y fuerza en el sector eléctrico. Martín, ¿tienes un anuncio sobre la caravana? Sí, el próximo lunes llega la caravana que salió hacia el sur del movimiento de paz con justicia y dignidad, que entra en cuenta Javier Sicilia y muchísimas familias que se han asesinado a sus hijos y se han desaparecido. La invitación es a todos los mexicanos que salgamos a, que reaccionemos, porque no puede continuar esta guerra fallida en contra del pleno organizado, ya más de 140 mil muertos, más de 18 mil desaparecidos. La invitación es que reaccionemos todos los movimientos de este país, de estas injusticias. A las 5 de la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México, están todos cordialmente invitados, hay que correr la voz, hay que estar muy pendientes para recibir esta caravana. ¿Nuestra mamá cumpleaños? Felicidades. Sí, el pasado 15 de septiembre, mi mamá tiene Flores Oviedo, desde aquí me mando un saludo. Hoy la voy a pasar a ver. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Martín, ¿no será que le vieron a ser firmado en la tele? Sí, ya puede contestar a esta persona. Y bueno, tenemos más información de nuevo esta semana. Esta semana hubo otra buena noticia para los trabajadores que tienen a sus niños en guarderías. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Ya se había aprobado en comisiones, como le informamos la semana pasada. Pero ahora pues ya se aprobó y las guarderías, a partir de que se publique este decreto en el Diario Oficial de la Federación, tendrán un año para ajustarse a las nuevas disposiciones que garantizan la seguridad de los pequeños a su cargo, sobre lo que explicó la diputada Yolanda de la Torre, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. A partir de la aplicación de esta ley, todos los prestadores de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral de los niños en este país, tienen que someterse a lo que dice esta ley. Esta ley fue impulsada desde el Senado de la República por la senadora Panista Ema Larios y aprobada por gestión e insistencia desde que salió la guardería ABC en la Montilla de Sonora, de los padres que sufrieron por la pérdida de sus bebés, que murieron ahí quemados. Ahora los padres volvidos demandan que el presidente de la República publique para su entrada en vigor esta ley de guarderías, y no la guarden como ha hecho con otras leyes. Nos vamos a mucho favor. Hay más llamadas. Armando Ramos de la República de la Oriental pregunta si tiene un asunto de jubilación, que nos jubilaron por el menos a nadie que les tocaba. También forma parte de las mesas de negociación. Un alcalde interno manda salud a los integrantes de los medios. Ese Valdemar, que tiene estragoso, dirigente del sindicato del Seguro Social, engaña a los trabajadores aprovechándose de la apatía de los agremiados. Javier Villarreal saluda al programa, dice que hay que escanear la toma de nota y la suba al internet para que todos la vean. Ya está arriba, eso lo pueden checar, está en la página www.sme.org.mx, la pueden consultar y pueden hasta imprimir. Y también nos habla Gremas Saludos, Isma, Renata, Regina, todo está en la resistencia. Y me quince a mí. Bueno, nuestra información a la reforma laboral sigue parada. Informó el diputado federal Rodolfo Lara del PRD en entrevista con Precuencia Laboral. Dijo que eso es mejor a que se apruebe la propuesta esclavizante del trabajador de la institución, el PAN y el PAN. Hasta el día de hoy se ven los palistas mercos, que se vieron de forma laboral, que digamos, más empleo, más mercado interno. La verdad es que me cuesta mucho trabajo. Tienen tantas, no sé, como llamar esas mentiras, o ignorancia, porque allá no es como está el país, sino como está el mundo. O sea, estás viendo que esas acciones, que se han dado en otras partes, también han provocado una enorme pobreza, desigualdad, esclavitud. Bueno, licenciado, ¿por qué no le repite a los que le escuchan su teléfono para que le llamen? Porque no, dejan sus teléfonos, pero mejor déjenos un correo electrónico, es más fácil que necesitar una secundaria que por esa vía con ustedes. Con todo gusto, el teléfono es 55-16-77-97-88 y el correo electrónico es a través de frecuencialaboral ojesusanau.com Y solo también una duda rápidamente, ¿muchos cobros locos? ¿Qué es lo que puede hacer la gente? Presentar su caja inmediatamente. La pregunta del doctor Estalbergal, ¿de cuál estamos aquí? Bueno, sobre el tema de quienes deben elaborar el caso de que estalle la huelga, y la respuesta es, de acuerdo al artículo 466 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que deberán continuar prestando sus servicios en caso de huelga en sus empresas son los de buques, aeronaves, trenes y otros vehículos que se encuentran en ruta, hasta llegar a su punto de destino, y los trabajadores de hospitales, sanatorios, clínicas y similares, hasta que los pacientes puedan ser trasladados a otro establecimiento. Es hora de irnos, nos desmatiende, les da las gracias por su atención, y los espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AIM. También Patricia Carrasco, y agradezco, allá en los teléfonos, a López de Minohuachi, muchas gracias, también estuvo el señor Jalívar Radal, Toño Peregrino, y bueno, pues a los teléfonos técnicos nos acompañó, como siempre, don Fernando Torneros. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana aquí en la secuencia de hoy. Se despide su amigo Martín Esparza, y agradecemos a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas a todo el pueblo de México, que ha apoyado estos 23 meses de lucha, heroica y digna, de todos los trabajadores y trabajadoras, y un grupo importante de jubilados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y seguimos en la lucha.